¿Por qué saqué esa foto? ¿Quién era esa persona? ¿Por qué desapareció? Tengo que encontrar las respuestas. Vente, estoy atrapado en un lugar del que no puedo salir. Buenas, tengo una pregunta. ¿Sabés de acá de esta foto? Mirá, estoy buscando a quien hizo esta foto, ¿no sabés? ¿Estás bien? Sí, 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 justamente. Estoy mal porque estoy buscando a la persona que sacó esta foto. Ah, entonces lo sabés. No sé quién es, lo conozco. ¿No sabés quién la sacó? No, la verdad no. Bueno, gracias. Disculpame. No, 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 tengo ni idea de quién la sacó. No, no, no. ¿No? No, no, no. No, no, ni idea. No, la verdad que ni idea. No. ¿Vas a sacarlo vos? Ni idea. La verdad que no. Gracias. Bueno. No, no. Ni idea. Muchas gracias. Disculpe. Eso es grande. ¿Habés visto de alguien de... No, no. ¿Quién sacó esta foto? No, la verdad que ni idea. La verdad que ni idea. Ni idea. Bueno. Gracias. Disculpá. Disculpá, ¿te podés hacer una pregunta? En realidad, no sabías de quién era. No, no me suena. ¿Me suena? No, no sé. Ni idea. Bueno. Gracias. Gracias. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí, ¿qué pasó? No, no conocí esta. Yo estoy buscando hasta la persona que sacó esta foto. No sé si vos la conocés. Pero no, ni idea. Ni idea. Perdón, ¿te podés hacer una pregunta? Sí, dale. Gracias. Chau. ¿Esta, esta persona? Eh, no, no, te digo la verdad, no sabemos quién es. ¿No? No, no. Bueno. Seguí caminando que alguno va a encontrar que sepa. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, que ande bien. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Mire que yo ya estoy cerrando, eh. No tengo mucho tiempo para atender. No tiene una gaseosa, algo para recantar. Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Mire, en realidad venía porque me habías dicho que usted era la persona que más conocía a la familia del chico que desapareció. Ellos se fueron, pero no hace mucho tiempo. Aunque no lo creas, vos y cada uno tiene un destino. Es muy importante que cada uno se encuentre a sí mismo. El peor pecado es hacer algo sin saber por qué. Perder el tiempo. Ese tiempo que no vuelve nunca más. Es importante descubrir para los feministas a este mundo. Cumplir tu misión. No hay que tener miedo a aprender. Al contrario, para aprender, para crecer, para ser mejor persona, hay que perder. Hay que aventurarse en la vida. Disfrutarla en cada segundo. Porque la vida es un diamante en bruto. Que después de muchos golpes, empieza a brillar. No busques más en los demás. Porque el único lugar donde vas a encontrar todas tus respuestas es en Bosnir. Dentro de Bosnir. Usted me va a disculpar. Porque voy a tener que cerrar el negocio. Disculpe, no, la verdad que no. Disculpe. Él discutió con muchas cosas. Y con este tema en la cabeza. No me puedo sacar la historia de este chico. Que, bueno, yo soy fotógrafo. Y había unas fotos que son parecidas a una larga historia. Y lo que me acaba de decir, la verdad que me hizo abrir los ojos. Que no se haga problema. Mucha gente me consulta. Y cree que yo tengo la respuesta de su problema. Pero yo, simplemente, les hago ver que está en cada uno la respuesta. Muchos creen que lo más importante es el objetivo. No el camino. Grave error que lo lleva a retroceder en la vida. Lo más importante no es ganar. Sino perder. Ahora, no va a entender muchas cosas que le digo. Pero, en algún momento, se va a iluminar su camino. No se preocupe. Que todo llega a su debido tiempo. Se lo agradezco. Bueno, buenas noches. Que encuentre la luz y la entera con su voz. Gracias. 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 Gracias.